Bueno, las más grandes estrellas se presentaron anoche en Premios Juventud, sin duda alguna, pues en una espectacular entrega de galardones que batió récords, Ilia, y bueno, con muchísimas sorpresas que contó, claro que sí. Bueno, pues Danida Polanco estuvo ahí, nos preparó un recuento de los mejores momentos que se vivieron anoche. Vamos a ver. Como caída del cielo y su alfombra voladora, llegó Shakira y Sinfonía en Mano interpretó su nuevo éxito, y Dan. Tal y como había prometido, rápidamente incendió el escenario con su famoso Waka Waka, acompañado de un grupo de bailarines y un público que se rindió ante su contagioso tema. Así llegó el momento de revelar el secreto mejor guardado de Premios Juventud, quien sería el presentador de la noche que resultó ser el robot llamado Milenio. Con inteligencia artificial y ah, 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 ah. El cantante Víctor Manuel presentó el primer premio de la noche, La Chica que me quita el sueño, que recayó en Jacqueline Bracamontes. Espinosa Paz se llevó el segundo galardón. Asombrado subió al escenario para recoger el premio como mejor voz del momento, y como si no lo creyera, dijo... Obviamente yo sé que no es para mí, sé que es para Luis Fons y para ellos, pero gracias a las personas que votaron a Univision.com, a Univision gracias a todas mis fans por haberme elegido a mí. Espinosa Paz. Entrada a la noche recibió un segundo galardón y también cantó. Este año se presentaron 18 musicales, incluyendo este de Juan Luis Guerra y Enrique Iglesias. Juan Luis Guerra también entrenó su tema La Guagua y recibió de manos de su sobrina Amelia Vega un premio especial Ídolo de Generaciones. Otra que recibió un galardón especial fue Shakira, el Supernova, y también de manos de Selena Gómez fue premiada por su espectacular video, Loba. El reggaetón estuvo muy bien representado por Wisin y Yandel, quienes recibieron dos premios y acompañados del grupo de bailarines de Step Up 3, pusieron a bailar la multitud que abarrotó el centro de espectáculos de la Universidad de Miami. De otra galaxia llegaron Joel y Randy para un junte para la historia. Otros cantantes del género urbano que pasaron por el escenario fueron Ivy Queen, Nacho y Chino, Beatbull y Belinda. De hecho, la parejita se llevó un galardón especial por ser los mejores vestidos de la alfombra azul. Y te quiero decir que el estilo que tenía esta noche era Miami Vice, Don Johnson, Trio Vice, o no es más nada. Anaí probó que no le teme a la altura al descender en esta media luna, ella interpretó uno de sus nuevos temas, Hilary Hernández y Prince Royce cantaron por primera vez en Premios Juventud y no defraudaron. Otros grandes ganadores de la noche fueron Aventura y Chayanne. Como están de gira, no pudieron asistir, pero el grupo de bachata aceptó los premios vía Skype y el ídolo puertorriqueño fue teletransportado al escenario arrancando aplausos. Estoy feliz de estar con todos ustedes, con toda esta energía que estoy sintiendo. La sensación del momento, el actor cubano William Levy no se fue con las manos vacías. Él recibió el premio Está Buenísimo que le dedicó a... A mi mamá y a mi abuelita, que son las que me trajeron a este mundo. Y a ustedes, chicas. El cierre estuvo a cargo de Dulce María en su debut como solistas. Y así Premios Juventud dijo hasta el próximo año cuando prometen otra entrega de galardones sencillamente espectacular.